Perdóneme, pero el pueblo no existe. Lo que existen son sociedades diversas y las sociedades siempre tienen conflictos. Las elecciones son el único mecanismo para resolver conflictos que involucra a todos. La democracia es paz social sin represión. Esto fue lo que escribió Ciro Murayama lo que llevó a que el pueblo de México se le fuera encima y acabara con este árbitro vendido que ya vive en el basurero de la historia a muy pocos días de largarse del INE. Esto llevó a que incluso el diputado Gerardo Fernández Noroña le contestara llamándolo eres un imbécil. Así de simple, esa fue la respuesta que le lanzaron a Ciro Murayama. Entre muchísimas otras, hay cientos de respuestas hacia el tuit que escribió este individuo. Sin embargo, vamos a decirlo, vamos a reconocerlo. No son palabras de Ciro Murayama, son las palabras de un profesor, Adam Zeroski. Sin embargo, si Ciro Murayama citó las palabras de este profesor es porque está de acuerdo con que el pueblo no existe. Y si no existe el pueblo, entonces ¿para qué serviría el INE? El INE que le ha dado de comer durante tantos años a este tipo Ciro Murayama. Fernández Noroña le escribió Perdóname, pero eres un imbécil. Tan existe el pueblo que por eso somos gobierno y por eso ustedes están en el basurero de la historia. Ciro Murayama se arrepintió de haberlo escrito de esa manera y al darse cuenta que le estaba lloviendo fue que tuvo que decir el señor que él había citado a otra persona que no eran palabras de él. Mira Ciro Murayama, más las cuentas que vayas acumulando esta semana, dice te presento esta cosa, se llama constitución y se lo ponen por acá. Dice artículo 39 como ejemplo nada más. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar su forma de gobierno. Y así le van marcando el artículo 40 lo mismo, el 41. Entonces la palabra pueblo dentro de la constitución ahí está escrito, así dice. Por eso Ciro Murayama pues al verse ya acorralado dijo, cité frases, cité frases del profesor Serovsky y me responden diciendo que el término pueblo esté en la constitución. Ay, qué ganas de no entender. Serovsky reivindica la idea de pluralismo frente a la noción autoritaria de uniformidad social. Así escribe este supuesto sabiendo, este sabelotodo del INE que toda la vida ahí con sus palabras rebuscadas trata de confundir a la gente. Sin embargo, insisto, en el momento en el que él cita esas palabras es porque le llegaron a su a su corazoncito. Él dijo, ah, tiene razón, el pueblo no existe. Pues claro que existe el pueblo, señor Ciro Murayama. Y quedó claro el día de ayer, 18 de marzo, lo vimos en esta gran manifestación de la gente que llegó al llamado del presidente López Obrador este 18 de marzo por la conmemoración de la expropiación petrolera. Que eso también les ha ardido muchísimo, no les ha gustado para nada. Ahí, por ejemplo, ya se sabe que esa piñata de la de la ministra Norma Piña que se quemó, aparentemente fueron los panistas lo que lo hicieron, pero ahí también salieron los mismos panistas a decir que eso era un acto terrible de violencia, pero pues qué pasó cuando el taquero loco salió con el cuchillote amenazando a un servidor público. No dijeron nada. Ahí le aplaudían a la señora que le mentoteó la M al presidente López Obrador en la primera marcha en defensa del INE. Entonces, son unos verdaderos vulgares e hipócritas estos individuos. Y tanta es la hipocresía que, por ejemplo, Hernán Gómez Bruera, quien dirige la octava, escribió, ayer el consejero y supuesto demócrata Ciro Murayama descalificó al diputado Hamlet Almaguer por pertenecer a la Iglesia de la Luz del Mundo. Ahí no nos vamos a meter en polémicas. La Iglesia de la Luz del Mundo pues tiene sus propios problemas, sus embrollos. Sin embargo, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué Ciro Murayama tiene que rebuscar tanto o tiene que sacar ese tipo de señalamientos cuando lo que están tratando allá es de una índole completamente diferente? Ciro Murayama señaló así al diputado Hamlet Almaguer, esto es estigmatización, intolerancia religiosa y discriminación, al igual que la de Lorenzo Córdoba con los indígenas. Y esto fue lo que dijo en ese momento Ciro Murayama. Tengo que recordarle a usted en qué punto estamos para pedirle que se señale sobre el tema. No hay necesidad. Adelante, consejero Murayama. Gracias, consejero presidente. Aunque hay quien defiende a la luz del mundo, eso les lleva a la oscuridad de no saber leer ni el orden del día. Ahí lo tienen. Esto porque Ciro Murayama, después de lo que escribió Hernán, él publica esto que fue del año 2020 a este individuo. A este tipo, confeso, de estas situaciones, este abuso de menores, entre otras cosas. Este tipo, Nason Joaquín García, líder de la iglesia a la luz del mundo. El 5 de agosto, él está en Estados Unidos, ahí anda encarcelado. Y Hamlet Almaguer, en el 2020, había escrito, solo un futuro para la luz del mundo, iglesia a la que él pertenece o pertenecía. Honestamente, no sé si él siga siendo, formando parte de esta iglesia. Sin embargo, en el 2020, esto escribe y solo hay una persona que nos va a llevar ahí, el apóstol Nason Joaquín. Bueno, pues creer en este tipo es como la gente que cree todavía en la derecha, la que cree todavía en la gente que defiende a Felipe Calderón. Este tipo de cuestiones. Entonces, esto viene, está fuera totalmente de orden, ya que qué tiene que ver la creencia religiosa de Hamlet Almaguer, por ejemplo, con lo que se está peleando allá en el INE. ¿Qué es lo que les molesta? Que antes de irse, los diputados de Morena no han dejado, no han quitado el dedo señalando los millones de pesos que se van a llevar tanto Ciro como Lorenzo y los otros dos consejeros. Pero se le olvida entonces, por ejemplo, a Ciro Murayama lo que ocurrió con las mujeres allá en el INE, que fueron forzadas, dice aquí, a tener relaciones bajo amenaza de perder su trabajo. Esto fue muy sonado también ahí dentro del INE y fue todo totalmente encubierto por parte de los mismos consejeros. Fue hasta que acusaron en la denuncia penal a Edmundo Jacobo por encubrimiento que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama corrieron a su protegido después de años de saberlo. La del INE es una red de trata. Entonces, pues ellos se han protegido también durante muchos años como para que salga ahorita este señor Ciro Murayama a señalar a un diputado que pues ahí lo fue a denunciar y lanzaron este comunicado. Señala diputado Mario Yergo y Hamlet Almaguer que más de nueve millones de pesos recibirá Lorenzo Córdoba por irse y su meñique, el Ciro Murayama, ocho milloncitos de pesos con seguro de separación individualizada. Hágame usted el favor. Este es un atraco y es vergonzoso. Por si no lo han visto, vamos a escuchar las palabras de estos diputados. Publicaron que por concepto de bono, que es uno de los conceptos de liquidación, el señor Lorenzo Córdoba Vianelo va a recibir la friolera cantidad de 1.9 millones de pesos. Pero es una perversidad porque en ese panfleto o boletín, como ellos le llaman, no incluyeron otros conceptos de liquidación, como lo son, desde luego, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional y lo más importante, el seguro de separación individualizada. Esta suma, pues desde luego, la nada desdeñable cifra de 7 millones de pesos. Más los otros conceptos, seguimos sosteniendo que Lorenzo Córdoba se embolsará más de 9 millones de pesos de liquidación. No le va tan mal a Ciro Murayama. Está un milloncito abajo, pero muy cerca del atraco a la nación que están desarrollando aquí en el Instituto Nacional Electoral. Morena llegó al poder con un mandato popular muy claro. Acabar con los privilegios y esa es la batalla que vamos a dar hoy aquí en el concepto. Bueno, amigos, ahí está. Entonces, esto es lo que deja exhibido a Ciro Murayama ese coraje, ese ardor, ese resentimiento. No lo pueden ocultar, no pueden evitarlo. Y por eso es que lanzan mensajes de esa naturaleza. Pues, ¿qué le importa a Ciro que crea o que no crea el diputado Hamlet Almaguer? Eso es lo de menos. Este bien o este mal, ese no es problema de Ciro Murayama. Lo que sí es un problema de todos es que ese dinero que es dinero del pueblo se vaya a sus bolsas. Nada más porque sí, nada más porque se les ocurrió inventarse ese concepto. Está todo dar. Ni siquiera es una separación del cargo por una renuncia o por un despido. Ellos terminaron su tiempo para el cual fueron elegidos. No tienen por qué recibir ese dinero. Ya se los advirtió Pablo Gómez por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si ustedes reciben ese dinero, se estarán metiendo en problemas administrativos, legales. Pero bueno, ya sabrán ellos qué hacer. Así que, perdónenos usted, Ciro Murayama, pero el pueblo sí existe. Y me quedo con las palabras de Gerardo Fernández Noroña. Perdóname, pero eres un imbécil. Pregoneros, hasta aquí la información. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, soy su amigo Alex Sabido, transmitiendo para Pregoneros 4T Noticias. Apóyenos con ese poderoso like. Y si les gusta la información, consideren suscribirse a nuestro canal y echenle un vistazo a mi canal alterno Vecino Informa. Cuídense muchísimo. Nos vemos pronto en un nuevo video.